Hola habladores, bienvenidos a mi canal. Soy Denisse, tengo 11 años, yo soy un niño Asperger y hoy vamos a preparar macarrones multicederales con queso. Los ingredientes son macarrones, aceite de oliva, leche, queso Philadelphia, queso en polvo, una hocha de queso y harina de avena. Empezamos la receta. En una olla hemos puesto agua para hervir los macarrones. Hemos puesto a fuego alto al 6 para hervir. Cuando el agua empiece a hervir vamos a poner los macarrones. Y lo dejamos hervir durante unos 8 minutos. Ha pasado 8 minutos y lo sacamos para que se enfríe. Mientras vamos a preparar nuestra salsa y queso, echamos en una sartén aceite de oliva. Lo dejamos que se caliente. En un bol pequeño echamos harina de avena. Vamos a echar la leche Y removemos Vamos a echar un poquito, poco a poquito La leche Y removemos despacito Vamos a echar el menjurje de harina y leche Vamos a echar el menjurje de harina y leche Con una cucharita removemos los toros para que se caiga todo Con la espátula removemos despacito Vamos a echar dos cucharadas de filadelfia Una Una Y dos Y removemos Ahora echaremos el queso Y removemos Y removemos Si se queda más espeso hay que echar la leche Y removemos Por el último echamos queso en polvo Y removemos Y removemos La salsa y queso Ya se ha quedado Espectacular Vamos a echar los macarrones En un plato Con una cuchara Echamos la salsa y queso A los macarrones En mi caso lo voy a decorar con un poquito del perejil Esto sería el resultado Los macarrones con queso Espero que si os guste Suscribáis Y compartid con todos vuestros amigos y familiares Y me das un buen like Y nos vemos en la semana que viene Adiós habladores Adiós Adiós